Aunque no pueda tengo la curiosidad De volver a probarte desde hace tiempo tenía ansiedad En esta vida nada le temo, solamente a la soledad Quiero volver a probar ese dulce de esa rica boca por si tú te vas Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, que eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, que eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Yo soy tu bandolero, olvidémonos de los que quiero Soy el tipo que tú le dijiste, te amo primero yo Como toda una reina te traté, así fue como ve De ti nunca me quité y se olvides otra vez Fue porque bien me volteé Te gusto cómo te besé, te lo sé y te toqué Tengo esta noche un truquito que no falla Ponte mi posición y verás que no te callas Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, que eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar, que eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Tengo recuerdos que aún me vuelven loco Ando delirando en suspiros de parcha y besitos de coco X, the professor, Austin baby La maravilla man La maravilla man Yeah, yeah It's Flow Factory, Flow Factory Capito? Au!